en este nuevo tutorial explicaremos de una forma rápida y sencilla la configuración para el sabotaje del módulo de comunicación pcs 250 a través del winload para que estando conectada la alarma se intentan manipular el módulo pcs 250 se produzca alarma de sabotaje para ello utilizaremos una central para 2 sp 5500 que es la que poseo para realizar las pruebas también el módulo de comunicación pcs 250 que en este caso utilizaremos el que sirve para gsm y gprs y la configuración la haremos a través del software winload una vez que estamos aquí en la plantilla de google nos vamos a la plantilla de la sp 5500 entramos en la plantilla y nos vamos a conectar con el cable directo y ya tengo conectado a la central nos conectamos y pasarán los pasos como siempre de la autenticación para conectarse a la central vale nos vamos a la hoja de programación de acuerdo y dentro de la programación nos vamos a opciones de sistema y vamos a poner en la sección 700 la opción 7 supervisión de sabotaje en módulo bus y después lo vamos en la parte de zonas y vamos a poner en la sección 705 la opción 3 y 4 en este caso como viene manual habría que señalar de acuerdo mandamos la configuración desde el pc página actual solamente para que solamente sea esta página y es digamos este este grupo de acuerdo damos a cerrar de acuerdo y hasta aquí sería la primera parte bueno ahora que ya hemos configurado la central lo vamos a la parte de supervisión de acuerdo y conectamos la alarma armado conectaremos la alarma para después hacer cuando esté conectada digamos a abrir el pcs 250 y podamos ver cómo salta la alarma y nos preguntaremos dónde está el tamper del pcs 250 o está justamente abajo a la izquierda donde señala el círculo rojo bueno ustedes ven aquí cómo está conectada la alarma de acuerdo ahora vamos a abrir el pcs 250 que tengo aquí de acuerdo y veremos cómo aquí se produce alarma por sabotaje de acuerdo vamos a abrir el pcs 250 lo estoy abriendo y como ustedes ven se ha producido la alarma de sabotaje de módulo como bien vemos aquí bueno ahora aquí como pueden comprobar está la alarma desconectada de acuerdo y yo voy a abrir otra vez el módulo pcs 200 y ustedes van a comprobar cómo va a saltar otra vez ahí están viendo el fallo que es la sirena on que es el fallo de sabotaje aunque esté la alarma desconectada salta la alarma y hasta aquí es todo y aquí concluimos este nuevo tutorial se ha explicado de forma rápida y sencilla cómo configurar el sabotaje del módulo pcs 250 espero les haya gustado este tutorial un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias